Creo que como todos se dieron cuenta, es un equipo grande, creo que lamentablemente como no terminamos las jugadas, nosotros ellos las terminaron y eso pues nos costó un poco el partido, entonces creo que aprendemos de eso, aprendemos de sacar unos buenos resultados y hacer las cosas de la mejor manera ya, ¿no? Importante llegar con el aspecto anímico pues de la mejor manera, ¿no? Claro, creo que todos sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos la importancia que es el partido, que vamos a jugar allá. Como te digo, esta semana estuvimos preparando todos los aspectos que realmente nos faltaron en el partido de acá, entonces creo que vamos a hacer un buen partido. ¿Qué va a ser comunicaciones de inicio en el arranque del partido en una cancha tan pesada como la casa de Monterrey? No, tratar de mantener el balón, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, atacar de los aspectos donde nos hicieron falta y hacer los goles que nos hicieron también. Eric, buenos días, te saluda Easy Deportes, un partido importante de, lógicamente para poder ir a ganar más experiencia, también sabes perfectamente que están abajo en el marcador, pero ¿crees que aún hay posibilidades de poder revertir ese marcador? ¿Qué tal? En el fútbol todo es posible, en el fútbol yo he aprendido que nada es imposible, creo que eso lo hemos aprendido cada uno de nosotros y por qué no soñar con esa remontada, por qué no soñar con ese empate y ir a los alargues y que hagamos historia, ¿no? Entonces creo que nosotros no estaríamos aquí si no pensáramos así, entonces creo que de la mejor manera vamos a ir a afrontar el partido y hacer las cosas bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder vencer al Monterrey en casa? Primero pues lógicamente hay que vencerlo y luego ver la remontada. Claro, ¿no? Como te digo, mantener el balón, hacer las cosas de la mejor manera, sobre todo hacer las cosas que no hicimos aquí, que fue concretar los goles, lastimosamente no pudo entrar el balón, pero creo que hemos trabajado eso para hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Como te digo, cada uno tiene que poner su granito de arena y como lo ha estado haciendo, lastimosamente nos faltó eso, pero creo que el equipo se vio bien el primer tiempo haciendo las cosas y tratando de hacer las cosas bien. Eric, sabemos que es una cancha que será mundialista, ¿eso también es importante? Porque lógicamente la cancha está bien cuidada, ¿les ayudará eso a ustedes? Sí, por supuesto, creo que todo eso también es motivante para nosotros, todos esos pequeños aspectos, a veces que vas a jugar con un equipo grande de México, que vas a viajar allá, vas a jugar en un equipo que prácticamente se va a jugar la Copa del Mundo. Creo que eso es algo también, una motivación extra para nosotros, que como te digo, poco a poco nos aumenta esas energías de poder hacer las cosas de la mejor manera y creo que eso va a hacer que podamos hacer las cosas bien. Eric, por último, de mi parte, ¿qué le puedes decir a la gente a casi 48 horas de este partido? No, creo que la afición realmente, como siempre, ha estado respaldada a nosotros, ha estado siempre dando lo mejor de ellos afuera de la cancha y que estén tranquilos, porque creo que vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas de la mejor manera. Creo que ellos se pudieron dar cuenta que al principio del partido pasado intentamos hacer todo lo que estuvo entre nuestras manos para hacer las cosas bien, los compañeros estuvieron haciendo lo posible y lo imposible también para afrontar ese partido y creo que no va a ser la excepción el partido que viene.